El bombero Elielson Silva le lleva a serenata a los residentes de Río de Janeiro. A veces, desde alturas de hasta casi 70 metros. Llevamos música a los residentes con la escalera de los bomberos, ahí encima, para levantar los ánimos del pueblo que están bajos debido a las dificultades y debido al sufrimiento por la pandemia, dijo Silva. El músico toca temas conocidos, sobre todo los que hablan de Río. Los temas evocan épocas más despreocupadas, clásicos como Ciudad Maravillosa, Sé que te amaré, Acuarela de Brasil y Zamba del Avión. Ha tocado en toda la ciudad, desde zonas turísticas que en estos días están vacías hasta en comunidades pobres como las favelas de Rosiña y Jacarepagá. En todos lados, lo aplauden y lo alientan. Iniciativas como esta nos recuerdan lo que somos como comunidad, dijo esta mujer. Me alegra tener una sorpresa como esta. Parabéns a estos heróis. Rosalba Ruiz, Associated Press. Doña Duarte Ruiz. Quizás. empresas. Auto.